Imagina que puedes controlar el televisor con tu voz. Ahora, hazlo. Abrir YouTube. Bajar volumen a 5. Hola Bixby. Buscar películas premiadas. Imagina controlar tu televisor sin apuntar a él. Imagina un control remoto, con acceso directo a tus aplicaciones favoritas. Ahora, deja de imaginar y evoluciona a la nueva experiencia en televisión. ¡Gracias!